Una lágrima que nunca llegará a caer En un suelo lleno de agua donde no hay reflejo Voy de estanza y no siento el frío en mis pies Desde este baño mando un grito al cielo Tras paso las paredes, no las puedo quebrar Hay algo en mi cuerpo que no entiendo No siento un dolor físico, pero sí mental Las chicas malas no iban al infierno Pensé que estando muerta no estaría tan mal Pero preferiría compañía Cuando una chica linda se entierra a llorar Yo le muestro mi aspecto fantástico Un, dos, tres, toca un, dos, tres Toca la tercera puerta Un, dos, tres Un, dos, tres, toca un, dos, tres Di mi nombre otra vez Si das la vuelta me verás Si me he enredado pelo me pudieras peinar Podría ver mi rostro en el espejo Oye, ¿por qué me tienes miedo? ¿O soy un ser muy social? Qué horrible Qué superficial ¿Me veo tan mal? Solo me gustaría alguien con quien hablar No tengo nada de entretenimiento Cuando me da un total ataque de ansiedad De mí misma me llego a asustar Un, dos, tres, toca un, dos, tres Dime cuál es tu deseo Un, dos, tres Un, dos, tres, toca un, dos, tres Si me invocas yo vendré No tengo nada de entretenimiento No tengo nada de entretenimiento Oh, ¿dónde estás, Hanan? Oh, ¿dónde estás, Hanan? Oh, ¿dónde estás, Hanan? Una lágrima que nunca llegará a caer En un suelo lleno, nubo, adónde no hay reflejo Voy descalzadino, siento el tiempo en mis plazas Estoy triste, pero un rato, das la vuelta, me verás